Esta tarde frente al Atlético de Madrid. El conjunto de Javier y Rureta, con su victoria ante los de Tomis Lakivich, mantiene intactas sus posibilidades de estar el año que viene en Europa. El Atlético de Madrid, quizás algo falto de motivación, salió al terreno de juego con excesivas precauciones defensivas y nula capacidad ofensiva. El colegiado del encuentro, el riojano Marín López. La expectación era mucha en los graderíos del Carlos Tartiere. En la tarde de ayer, el eterno rival, el Sporting de Gijón, daba un paso hacia atrás. En sus aspiraciones europeas, se temía muy mucho este otro enfrentamiento entre asturianos y madrileños, por la suerte del conjunto de la capital del Principato. En el minuto 4, penalti de Vizcaíno sobre Carlos que el señor Marín López no entendió como tal. Carlos llega y arrollado por Juan Vizcaíno, se desespera ante la decisión del árbitro del encuentro de no entender como acción punible lo que sí parece fue un empujón. El Real Oviedo incluso llegó a marcar en este primer tiempo. Es Vango, el dorsal número 8, Obetense, quien va a marcar en el minuto 26 de esta primera parte. El gol quedó anulado por fuera de juego que no existió. Cuando salía el balón de las botas del compañero de Vango, este se encontraba en posición reglamentaria. Flamear de pañuelos en los graderíos y el Atlético de Madrid, que hasta este instante no se había acercado ni una sola vez a la portería de Vicky. La anécdota, el auxiliar del señor Marín López, que perdía parte de sus instrumentos de trabajo. El único disparo, por llamarlo de alguna forma, a lo largo de toda la primera parte del Atlético de Madrid. Era Juan Vizcaíno y podían ustedes observar lo desviado que fue respecto de la portería del Real Oviedo. Final del primer tiempo, el conjunto asturiano no daba crédito a lo que veía. El Atlético de Madrid era un rival más asequible de lo previsto. En el minuto 2, se va a dar cuenta de que la victoria puede ser fácil. Sarri Ugarte establece el 1-0. Pasividad en la defensa rojiblanca madrileña y el dorsal número 11, Obetense, se aprovecha y adelanta a su equipo. Lo vemos repetido. El forcejeo entre Juanito, Solo Zabal, llegó desde atrás. El ex del Athletic Club de Bilbao y encarrilaba la victoria para el conjunto local. Ahora la falta de entendimiento, precisamente entre Sarri Ugarte y Vango, desbata una oportunidad de claro peligro para la portería de Mejías. El Atlético de Madrid no era capaz de solventar el dominio del balón en el centro del campo ni de desplegar a sus dos únicas puntas, Manolo y Aguilera. El fallo de Ferreira y la oportunidad de Sarri Ugarte. El Vasco enmendó un error que pudo haberle costado muy caro. El balón en profundidad buscaba a Carlos Ferreira enmendando ese fallo en un lugar en el que suele ser terrible. El ex rojo y blanco Carlos, juntas a Sarri Ugarte, ha sido una auténtica pesadilla. Puzó ahora en exceso un balón ante la atenta mirada de Juanito. El Real Oviedo, en esta segunda mitad, incorpora a este hombre a Fermín, que da ese pase auténticamente de peligro, desbaratado por Mejías. La pugna de Sarri Ugarte el disparo no logra atrapar. El portero madrileño y Carlos establece el 2 a 0. Era el minuto 18 de esta segunda parte. Vemos la acción repetida. Solo Zabal no es capaz de desbaratar el peligro. El rechace de Mejías, oportunísimo Carlos, alojaba de nuevo el balón en las mallas madrileñas. El Real Oviedo, que necesitaba los dos puntos, veía confirmarse una victoria que incluso pudo ser más amplia al final. Todavía, a falta de un gol el tercero, que sería obra, lo vamos a ver, también del exatlético Carlos. El Oviedo era el equipo que dominaba completamente la situación, creaba oportunidades y en algún caso las fallaba. Como lo hemos visto ahora en el remate de Sarri Ugarte, cuando Vango estaba completamente solo. El Atlético de Madrid no existía en ataque. Y ello, a pesar de la incorporación del portugués Paulo Futre, o de Manolo Alfaro, el jugador procedente de la cantera Alcalaina, que también tendría su oportunidad. Viti hoy no tuvo prácticamente trabajo. El Oviedo, jugando por las bandas, conseguía balones tan claros como este, que remata al fondo de las mallas, como no, de nuevo Carlos. Era el minuto 37 de la segunda mitad, 82 de partido, es decir, restaban 8 minutos para que se cumpliera el 90. El conjunto asturiano dejaba muy clara su victoria. Eran tres goles a cero sobre el Atlético de Madrid, subcampeón de Liga. La jugada repetida, perfecta la elaboración, desde la defensa del equipo de Javier Irureta, y a media altura, Carlos completamente solo, establece el que sería el resultado definitivo. Todavía podría haberse alterado el marcador en el Carlos Tartiere. Mejías ahora sí atrapó un balón que buscaba su poste derecho. Final del encuentro, Real Oviedo 3, Atlético de Madrid 0, la diferencia de lo realizado sobre el terreno de juego, y la diferencia de objetivos. El Atlético de Madrid ya lo tiene todo hecho en este campeonato de subcampeón. Al Real Oviedo todavía le cabe la oportunidad de entrar en la goza. Al final, el abrazo de los que son dos buenos amigos, Carlos y Paulo Futre.